hola muy buenas aquí streamer comentando de the maryland os quería comentar un poquito las novedades de este nuevo servidor en primer lugar debo decir que va muchísimo más fluido pero muchísimo más que la anterior aunque aquí por el vídeo no lo parezca para nada pero bueno es culpa de mi procesador que no era para más le he instalado el modo optifine para que vaya más fluido y estoy grabando a 720p pero aún así va como va lo siento mucho pero es lo que hay y bueno a comentar también los 100 slots de capacidad que tiene ahora el server es curioso porque estoy ahora mismo son las tres de la madrugada y mira que de gente que conectará además me han comentado que hace un par de horitas el server estaba full 100 de 100 100 usuarios conectados a la vez o sea que que está muy bien porque no se está resintiendo para nada va sin sin prácticamente lag este es el punto de spawn aquí es donde aparece la gente cuando se conecta por primera vez y os quería enseñar este detalle curioso que habrán hecho hoy o estoy días porque no es la primera vez que lo veo yo que es una una cola para el portal si pasas de la lana roja y hay alguien en el portal se ve baneado tres horas guarda turno esto se ve que antes se apilaba mucho la gente en el portal y si no respetaba en un orden pues claro se hacía bastante difícil viajar vamos para abajo este portal también hay nuevo portal público de emergencia si será pues si se colacha el el portal de arriba digo yo y este es el centro de la ciudad de nueva maryland y ese edificio azul de allí en la comisaría de policía aquí se se encierra temporalmente a los usuarios que no respeten las normas celda piñata celda cactilio tiene pinta de doler y pollos alast y pollos alast pues si y aquí este edificio de enfrente es el banco el mary banco aquí podéis abriros una cuenta y guardando vuestro dinero las mary coins que se llaman y lo bueno de esto es que van dando van generando intereses muy currado la verdad aquí los distintos personajes emilio botín notch forista sergi sata sala lo que no se porque no me carga el skin me salen con el skin por defecto bueno otro será otro bug del minecraft está visto también es bastante curiosa la tienda de sombreros y aquí tenemos la hat zangkou que es uno de los privilegios que tienen los bips el poderse poner cualquier cubo en la cabeza por sombrero es un detalle que está gracioso para personalizar un poquito más el personaje y ahí muy sencillo solo tienes que ponerte el bloque en la mano y darle con el botón izquierdo el ratón al letrero y se te equipa el sombrero si te quieres poner otro te lo desequipas como si de un casco se tratara y bueno prácticamente se puede poner cualquier objeto incluso las plantas o los objetos planos lo que pasa es que con las plantas objetos planos aunque este deja equipártelo no queda bien queda raro la escalera de madera queda también bastante bien así como queda y el que me gusta mucho es el bloque de cristal le queda como anillo al dedo exactamente toda la cabeza dentro del bloque de cristal queda bastante bonito la verdad pues si no lo habéis reconocido llevo el personaje de Ryo Hazuki el protagonista de la saga Shenmue de SEGA que salió para Dreamcast y cuya segunda parte también salió en la kitbots así que si no la habéis jugado pues os la recomiendo muchísimo bueno aquí otra gran casa el personaje de Forista que tampoco me aparece su skin pero bueno supongo que reiniciando el minecraft se me va reparando y esto pues ya son las parecerlas particulares de los usuarios y que hay que decir que en poco tiempo en pocos días ha crecido espectacularmente ha crecido mucho la gente se ha puesto a construir como loca y ya veis hay aún evidentemente parecerlas que están sin construir o obras a medias pero bueno todo a su debido tiempo aquella de ahí el fondo en mi casa como podéis ver bastante acristalada me gusta que entre la luz por el día tampoco es un modelo excesivamente complicado aquí tengo el sótano que la verdad es que me cansé de quitar piedra todo a mano picando, picando, picando y que aún está medio hacer dos plugins que hay instalados que tengo que comentar porque enriquece muchísimo pero mucho mucho la experiencia del minecraft es el de los jobs y el de la experiencia el de la experiencia le da un aspecto muchísimo más rolero al juego te va dando puntos de experiencia por cada habilidad que uses por ejemplo por usar la espada cuanto más la uses pues más puntos de experiencia en espada vas ganando o por usar un pico y bueno se supone que que esto te va dando habilidades especiales por ejemplo mirad que cosa más curiosa las habilidades especiales se utilizan pulsando a la vez el botón izquierdo y derecho del ratón y por ejemplo con el pico así pico de manera normal pero si pulso los dos botones picaré muchísimo más rápido mirad esto que maravilla entonces evidentemente eso lo puedes usar durante un breve periodo de tiempo y luego te dice que estar demasiado cansado y que tienes que esperar pues el tiempo que te pone 230 segundos me imagino que cuantos cuanta más experiencia tengas pues más tiempo lo debes poder usar o eso también te saltando o cayendo de grandes alturas pues vas sumando puntos de habilidad acrobática como el oblivion que ibas saltando todo el tiempo y te iba sumando puntos de acrobacia pues más o menos lo mismo lo de que boquete he hecho en prácticamente segundos el otro plugin también bastante rolero es el de los jobs el de las profesiones te permite coger dos profesiones las que quieras solo hay que escribir jobs info y te sale pues la información general del plugin y con jobs bros los trabajos por ejemplo en mi caso he cogido minero y cazador que es bajo mi punto de vista los que mejor se complementan pues vas haciendo de minero en las cuevas y vas matando usas a la profesión de minero y a la vez pues vas matando todos los mobs todos los zombies esqueletos que vayan apareciendo por lo que hace el uso de la profesión de minero y también de la profesión de cazador para elegir una profesión para elegir una profesión solo es jobs join y tu profesión con jobs stats puedes ver el nivel en el que estas por ejemplo yo uso nivel 10 minero y nivel 6 cazador y creo que que esto también te va dando medicoins conforme avanzas de nivel aún no estoy muy seguro porque no me he leído mucho la información pero bueno son detallitos que se agradecen para hacer más más agradable la experiencia del minecraft que de por si sería un poco sosa este servidor tiene también instalado el modo trecapitator aunque solo se pueden beneficiar de los vips y te permite pues solo talando el árbol por la base obtener toda la madera del mismo y además se replanta automáticamente una maravilla otra ventaja de los vips son los tres puntos de teletransportación esta el spawn que todo el mundo tiene y que te llevan a la a la torre del punto de partida pero además tenemos el home bed que te lleva a la cámara del gemido que te lleva a la cámara del gemido como podéis ver como podéis ver como podéis ver vuelve a ver algunas pareceras libres otro comando muy útil es el comando home que te transporta automáticamente al punto que hayas marcado previamente aquí como podéis ver yo marqué establecí el home en medio de una mina y la verdad es que combinar el home con el home bed te facilita mucho la vida te voy a imaginar que he encontrado que estoy a mitad de una expedición y encuentro los diamantes y no los quiero perder o o me quedo sin pico pues pijo el punto home aquí hago home bed hacia mi casa me hago el pico guardo los diamantes y y con home de nuevo pues estaré allí donde me había quedado en la mina es muy útil oh oro vuelvo a grabar desde la planta de spawn aquí sentado en uno de los sillones para que veáis el cambio radical que ha sufrido la planta de un día para otro han recolocado la mayoría de sus elementos y ahora generará la sensación de muchísima más amplitud y además le han añadido este ascensor que no estaba antes que te lleve directamente a la planta baja por lo que te ahorra todo el viaje de las escaleras jeje caída libre y así en este vídeo pues podréis comparar la planta antigua con la nueva y como podéis ver este server está en constante evolución y nunca sabes la novedad con la que te vas a encontrar que cola señores que cola es que no me extraña porque el servidor está a petar y detrás de estas escaleras está la salida de emergencia o mejor dicho la salida de superman jajaja con el inventario petado no me atrevo que les podría llegar a la fuente desde aquí con un salto no sé luego lo intento si acaso la de medicoins no sólo sirven para engrosar la cuenta del banco sino también evidentemente para gastarlas podéis conseguir fácilmente medicoins con el plugin de los trabajos si queréis habitualmente vuestra profesión elegida yo por ejemplo picando un poquito en las cuevas y haciendo el sótano de mi casa extrayendo toda la piedra conseguí o pasar de 50 a a 2300 medicoins y eso que yo tengo muy poco tiempo para jugar así que vosotros si dedicáis un poquito de vuestro tiempo podéis conseguir una suma bastante considerable de dinero y el mejor lugar para gastar las medicoins es el supermercado de Liberty City al que ahora iremos aquí Liberty City el centro comercial está perfectamente indicado a través de los carteles aunque yo os recomiendo que os traigáis una vagoneta o la compréis aquí y viajáis a través del sistema de raíles aunque no siempre va bien de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad el en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y darle con el ratón, clic derecho o izquierdo, según queráis, comprar o vender. Si queréis vender, además es importante que tengáis la mercancía a vuestra mano, porque si no, os dirá que no tenéis nada que vender. Y bueno, la Emery Coins os irán sumando y descontando automáticamente. De todas formas, está todo perfectamente explicado en estos carteles. Si tenéis alguna duda, pues acudid aquí. Es increíble el detalle no solo exterior de Liberty City, sino también interior. Algunos edificios, por ejemplo, en el hospital, están perfectamente, pero perfectamente recreados, tanto por dentro como por fuera. Y con sus ascensores a las diversas plantas. Una maravilla. Una maravilla. Mi enhorabuena para los arquitectos. Y aquí hay dos manos. Y aquí hay la tensión de bajada. Y aquí hay dos manos. Así que... Habrá que bajar a pata Estamos en Celestia, esto sí que os lo tengo que mostrar Es una nueva medida de transporte, ahora se puede viajar montado en un dragón como no podía ser de otra manera, aprovechando la moda del Skyrim Y aquí tenemos los diferentes destinos Solo hay que hacer clic derecho sobre el destino que nos interese Vamos a probar con So Far Away Y la verdad es que es un medio de transporte muy cómodo porque es autodirigido, no hay que pulsar ninguna tecla ni nada Y se pueden disfrutar de unas bonitas revistas Cosa que con el portal pues te las pierdas Adiós Celestia, adiós Esto de aquí que se intuye que es el pueblo Pokémon Y después de esta montaña vamos a pasar por Red Tour Que de hecho tiene que estar aquí Aquí está Que fue motivo de varios cuelgues en el server anterior al intentar inundar la zona Y esto es el Templo Maya Y más adelante el Coliseo Aquí El Coliseo fue la primera macroconstrucción que se hizo en Maryland después de la propia ciudad Increíble el Coliseo Se tuvo que sacar de toda la arena del desierto del lado Y ya estamos llegando a So Far Away Esto ya es el pueblo Y pasajeros abrochanse los cinturones Que pronto vamos a hacer rica Aquí estamos Bueno y aquí el desafío Con el inventario vacío y con un cristal en la cabeza que espero que me diga igual de caída Vamos allá Guaaah ¡Gracias! 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 Y bueno, con esta musiquilla melancólica de fondo voy ya terminando el vídeo aquí donde empezó todo, en la antigua Maryland, como tiene que ser. No sin antes despedirme con un timelapse de aquí de Maryland, no he enseñado prácticamente ni el 1% de lo que es este servidor pero tampoco quiere hacer el vídeo muchísimo más largo, además que ya otros foreros muchísimo más conocidos como Evil o Forista ya se encargan de enseñarlo a fondo. Así que espero que os haya gustado este vídeo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!